El viernes por la mañana Macará conocía del asesinato del joven Hélder Valdivieso de 20 años de edad, hecho suscitado de manera violenta en el cuarto 102 de un hostal de la ciudad. En aquel día su padre informaba de este lamentable acontecimiento. Por ahí unos amigos, compañeros de aquí, de colegio, venían a buscar a las 9, 10 de la noche y no lo encontraban. Lo han buscado, el hotel abierto, por el mañana está el hotel abierto. Y por ahí el hecho que no parecía, me dijo que iba al hospital a ver si no estaba golpeado o herido o alguna cosa, me dijo a la policía, la policía a mí no comenzó a buscar los cuartos. La muerte del último hijo varón de don Antonio Valdivieso provocó gran tristeza en la comunidad macareña, pero fue mucho más profunda para su padre y fue tan grande este sufrimiento que prefirieron unirse padre e hijo en el cielo para lograr encontrar aquella felicidad que había sido separada por un asesino que aún se esconde bajo la sombra de su propia conciencia. Este paciente antes de esto había tenido dos preinfartos ya, antes de que se haya traído a esta casa de salud, fueron preinfartos ya anteriores a este año y lamentablemente suscitó que por el fallecimiento del hijo tuvo también su problema de depresión y eso fue también el detonante para que se produzca una muerte o un infarto masivo en estos momentos. Sí, un infarto es la causa que le provocó la muerte a don Jorge Antonio Valdivieso Obando de 64 años de edad, quien este último jueves a eso de las 18 horas se encontraba observando unas fotografías de su hijo fallecido y es ahí cuando se produce este hecho lamentable que nuevamente en menos de una semana enluta a esta familia. Aparentemente, mi hermano parecía que estaba con buena salud, pero como sufría del corazón, no pudo resistir. Él fue ejemplo de fortaleza, de rectitud, buen hermano, buen padre, buen hijo, buen compañero, buen vecino, muy caritativo con todos. Esta familia y toda la comunidad macareña pide a las autoridades judiciales que se investigue a fondo el asesinato de Hélder Valdivieso porque su muerte ha provocado la partida a la eternidad también de su padre. Esperamos que el crimen de mi sobrino no quede en la impunidad porque han sido dos vidas que se fueron, dos vidas que no podemos restituirlas. Para Maxi Noticias, Milton Gómez.